bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver el índice de el curso de casos prácticos de excel expert mo 201 yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado microsoft con 25 años de experiencia aquí tienes tanto mi linkedin como algunas de las certificaciones que tengo para poder hacer este examen necesitamos tener conocimientos bastante avanzados de este ya que estamos hablando del examen expert debemos de tener agilidad en trabajar con este para poder resolver todos los problemas que nos plantean de una manera rápida es recomendable hacer antes el curso de certificación de excel expert mo 201 para de esa manera adquirir los conocimientos teóricos si no los tenemos y aunque los tengamos para repasar las opciones que seguro que tenemos más oxidadas el índice va a ser muy sencillo ya que van a ser solamente cuatro casos prácticos los cuales tendremos distintas preguntas para ir repasando todas las opciones de la teoría y son preguntas que nos pueden poner en el examen real con este curso vamos a ver cómo funciona el examen también vamos a practicar el temario del examen con casos similares a los reales también lo que vamos a hacer es obtener la soltura suficiente para poder presentarnos al examen m 101 desde el expert hasta aquí este vídeo sobre esta certificación los microsoft office especial espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación más haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars